Hola a todos, bienvenido. Hoy vamos a hacer el tutorial de la canción que me puedas amar, canción grabada por Miguel Morales. Esta canción se grabó en una corión similar en la tonalidad de mi en el medio. En esta ocasión vamos a hacer 5 letras en mi bemol. Vamos a hacer la introducción, dice así mamen. Entonces dice, empezamos cerrando. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abriendo. Cerrando. Abriendo. Cerrando. Cerrando. Cerramos. 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 Cer Listo, esa sería entonces la introducción de la canción que me puedas amar